Vamos a hablar con Tania Sormani González, prima de Alejo. Tania, ¿cómo te va? Marisol, Sergio, te saludan aquí en el mediodía. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Tania, bienvenida. Es muy importante tu testimonio porque entendemos estuviste con Alejo en El Salvador. Así es, estuve con Alejo en El Salvador. Como bien nombran, bueno, fuimos, en realidad yo nunca trabajé para esta financiera, pero fuimos con el fin de buscar un mejor futuro para nuestras vidas, sabiendo cómo está la economía en Argentina. Realmente, bueno, nos dicen de esta financiera, nos ofrecen, o sea, les ofrecen, porque también quien fue primero fue mi pareja, luego fue Alejo a El Salvador a trabajar en esta financiera y, bueno, estas personas de esta financiera, ellos proponían un sueldo semanal. ¿De cuánto? También algunos beneficios. ¿Cuánto les ofrecieron para ganar? 150 dólares semanales. Semanales. Y también el tema de que el vuelo, ellos luego lo sacaban desde allá y uno lo iba pagando con el sueldo. Semanal lo iba pagando de a poco. Bien. Y entre eso también el beneficio del 50% del arriendo de la vivienda, eso también nos habían dicho en un principio. ¿Cómo llega esta propuesta? ¿Cómo lo seducen a ustedes? Porque no es algo conocido, digamos, que empresas de afuera estén llamando en estas condiciones. Claro. En realidad, sí, mi pareja es colombiana, tengo mi pareja que es de Colombia, él hace 11 años, vive en Argentina. Tenemos en Argentina, en lo que es San Luis, una barbería, yo hago uñas, él es barbero, tenemos montado un negocio acá. Y pues una persona colombiana, él lo contacta por Facebook, ofreciéndole este trabajo. Lo cual con él hace tiempo que teníamos pensado salir del país, nuestra idea era Europa, para ir ya, bueno, buscar un mejor futuro. Y bueno, y de pronto sucede esto de que a él le ofrecen este trabajo, en esta financiera. Lo cual realmente endulzó los oídos, porque, bueno, se veía que, o sea, nombraban de que el país era seguro, de que era un país donde, bueno, justamente por el presidente Nayib Bukele, creó un gran cambio en este país. Quiero preguntarte, quiero preguntarte, ¿hace cuánto tiempo que Alejo estaba allá? Y si vos, ustedes creen, el grupo familiar, creen que él fue engañado allá por todo lo que hacía esta empresa, y él prestaba servicio sin enterarse lo que realmente había, o estaba escondido detrás. Sí. Mi pareja fue el primero que se fue, él fue en el mes de enero de este año. Luego, Alejo fue en el mes de marzo, el 6 de marzo, llegando el 7 de marzo a El Salvador, y yo fui la última persona en ir en el mes de mayo. Fui yo el 18 de mayo, yo llegué el 19 de mayo a El Salvador. Realmente, o sea, supuestamente iban a tener un permiso laboral ellos, el cual, con el cual ellos podrían trabajar de esto tranquilamente en el país. También se les dijo de que les harían una licencia de conducir internacional, ya que la de Argentina solamente duraba tres meses, y el lapso de tiempo que uno estaría trabajando en El Salvador sería de tres a seis meses, porque es el tiempo que uno puede estar en el país como turista, como, o sea, sí, en el país, digamos. ¿Crees que fue engañado? ¿Crees que fue engañado? Sí, sí, sí lo creo, porque realmente se decía que íbamos a estar, iban a estar trabajando en otras condiciones, como le digo, con un permiso laboral, estando tranquilos trabajando. Bien. Bueno, Tania, muchísimas gracias por este testimonio. Por supuesto, vamos a seguir el minuto a minuto del caso. Bueno, genial, muchísimas gracias. Sí, la verdad que queremos que esto se haga viral, de que llegué, porque realmente Alejo es una persona excelente, una persona que también fue como para ahorrar un tiempo para sus estudios. Esto se desató también en base a personas allá, que habían muchos cobradores. La gente es muy humilde y realmente por ahí era difícil que las personas obtenieran un préstamo en el banco, porque les pedían muchos requisitos. Entonces la gente acudía mucho al prestamista. Bien. Y por eso también pensamos que esto era legal, porque en el país, yo, por ejemplo, andando en las calles, paseando, veía muchísima cantidad de cobradores, de gente haciendo ese trabajo. Perfecto. Uno supuso que esto era algo normal y que no era ilegal, porque se veía muchísimo en el país, cuando luego pasamos por el trágico momento de la detención de Alejo y tener que vivir todo esto. Vamos a seguir con este tema. Realmente muy feo. Te agradecemos estos minutos con el mediodía. Hasta luego, Tania. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Tania, prima de Alejo, dando detalles de lo que está viviendo la familia en las últimas horas. Este joven engañado y ahora detenido allí en El Salvador. Los mendocinos de la Primera Nacional preparan lo que será una nueva fecha fundamental, como todas las que quedan estas 10 de aquí y hasta el final de la primera ronda. Y tanto el Deportivo Maipú como Independiente Rivadavia y Gimnasia van a intentar sumar de a tres este fin de semana para poder meterse en la discusión o seguir alimentando ese sueño del ascenso. En el orden hablamos del Deportivo Maipú que va a estar jugando el domingo en condición de local 15-30 ante Ferro, buscando una victoria para seguir afirmándose.